Hola que tal mi gente Hoy no le estaré subiendo video Porque ha estado el día muy lluvioso Entonces Como tuve la oportunidad de hacer este video Porque no está lloviendo ni nada Que está un poquito claro Pero yo le aseguro que Desde que yo termine el video Va a empezar a llover Y yo Le iba a hacer la entrevista Al hombre que El que yo se lo había hecho Y yo trataré de Si sigue así Si el día se pone claro Como está Yo trataré de hacerle el video Pero Yo estaré subiendo este video Pues si empieza a llover O hacer cualquier cosa Ustedes me entienden Y por eso es que Yo no le he hecho la segunda parte Pero hoy trataré De hacerle la segunda parte Esto fue un video Para que ustedes vean Y comenten Si le hago la segunda parte O Ustedes me dejan saber Diosito Lo voy a hacer No quiero De la de De No quiero No quiero No quiero Me faltan 5 de aca No quiero Chris No quiero No quiero investigators No quiero No quiero Que no quiero He No quiero No quiero Adrián code ¿Tienes menos larga que suppose? Que no quiero Para que Lo quiero Se levanta por el frente